Nosotros tenemos 10 tiendas, tú lo sabes mejor que yo, 10 tiendas en el 20 y en el 21, 10 más y en el 22, Rosa, 20. Y llegaremos, nuestros planes son llegar a 150 tiendas. Portugal, estamos muy contentos con Portugal, pero es un país distinto al de España, con costumbres a nivel de calidad, las mismas costumbres. A nivel de productos, productos distintos, proveedores distintos, trabajadores no distintos, sino trabajadores que tienen que conocer el modelo, que tenemos que sacar eso y tenemos faena en Portugal a punta pala. Y lo primero que tenemos que hacer, nosotros ya dije yo que nosotros no íbamos a poner banderitas, como no estamos en bolsa, bueno, no digo que los de bolsa tengan que poner banderitas, si no me meto con quien no me tengo que meter. Y entonces, vamos a consolidar Portugal, que tenemos mucha faena, y después de eso continuaremos yendo a otros países, pero vamos, faena tenemos, además que si no los mismos del comité se declaran en huelga, y estos son muy peligrosos, si vamos a otro país se me mueren. Y luego en cuanto a productos, todos.